sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar cómo podemos cambiar el cielo de nuestras fotografías gracias a esta función que tiene nuestro dispositivo xiaomi cabe mencionar que esta función viene en la actualización de miui 12 pero no se preocupen como podrán ver yo aquí tengo un redmi note 8 que todavía no tiene la actualización de miui 12 todavía tengo el 11 y más adelante les voy a mostrar cómo pueden hacerlo sin tener la actualización así que bueno vamos a empezar con este por así decirlo mini tutorial simplemente tenemos que entrar a la galería de fotos y seleccionar la foto a la que le queremos cambiar el cielo como podemos ver aquí nos metemos donde dice edit y ahora nos aparecen todas estas nuevas opciones que vienen en la galería de miui 12 déjenme ver si enfoca un poco mejor aquí fíjense en la parte donde dice sky es como una forma de una nubecita ahí nos metemos y como podremos ver aquí tenemos muchos filtros todos estos filtros que ven aquí sirven para cambiar el cielo a nuestro gusto y como podemos ver aquí hay de muchos tipos aquí vamos a estar probando algunos miren por ejemplo si yo le pongo este y aparecen nubes como podrán recordar el cielo no no tiene nubes aquí ya tiene más y vean aquí está cargando otro ahora está como que si estuviera lloviendo aquí ya como un atardecer ya poco más y vean más así pueden ir aplicando lo que ustedes quieran como podrán ver se aplica bastante bien si detecta bien lo que es el cielo y lo que es la otra parte de la fotografía así que yo pienso que logra un efecto bastante realista como podrán ver ahí parece que si era un atardecer cuando tome la fotografía la verdad que la toma bastante bien aquí tenemos más efectos una cosa que no sé si se están dando cuenta es que no solamente nos cambia el cielo sino que la demás parte de la fotografía le aplica un filtro para que lo del cielo concuerde con lo de abajo fíjense que aquí le voy a dar para que vean lo original y vean cómo es de día y lo de abajo también y aquí ya es de noche y la parte de la carretera también se ve como si fuera de noche eso hace que se vea mejor la fotografía así que hace que se vea muy bien porque no sólo nos cambia el cielo sino que la parte de más de la fotografía le aplica un filtro para que concuerde ya que si la fotografía original era de día le ponemos un cielo de noche evidentemente se notaría que está editada así que aquí le aplica un filtro a la parte de abajo miren observen cómo cambia también para que concuerde y se vea mejor la fotografía así que la verdad muy bien esta función de xiaomi que aplicó en su galería a la cual nos da todas estas herramientas para poder editar nuestras fotografías a nuestro gusto ahora bien como les había comentado esta función solamente es para MIUI 12 ya que la actualización de la galería MIUI 12 es la que nos permite hacer todos estos efectos que les estoy mostrando pero como les comento yo tengo un redmi note 8 con MIUI 11 y como pueden ver puedo aplicar todos estos efectos ahora se preguntarán cómo muy sencillo en la descripción del vídeo les voy a dejar un link a un apk ese apk es la galería de MIUI 12 yo lo he probado en varios dispositivos xiaomi y a todos les ha funcionado así que espero les funciona a todos ustedes pero ojo sólo funciona con dispositivos xiaomi si lo quieren probar con un dispositivo de otra marca no les va a funcionar así es que simplemente la descargan en su dispositivo xiaomi con MIUI 11 y la instalan como cualquier otra apk normal y ya les estará funcionando ahora otra cosa que les quería mostrar son estas animaciones vean que se le pueden aplicar a las fotos como pueden ver es la misma foto y se le pueden aplicar esas animaciones y ya quedaría guardado como un gif así como un vídeo corto así que la verdad bastante bien las funciones que tiene esta nueva actualización de la galería y yo creo que eso sería todo por hoy porque ya el vídeo se hizo muy largo sé que tal vez el vídeo no debería de haber sido tan largo para esto pero quería mostrarle todas las funciones que tiene esto de cambiar el cielo en una fotografía así es que yo espero que el vídeo les haya servido que el vídeo les haya gustado y nos vemos la próxima